Mi nombre es Arturo Reyes Fragoso, soy periodista gastronómico desde hace más de 20 años y autor del libro Agua a la Boca, Restaurantes de la Ciudad de México en el siglo XX, que recientemente empezó a circular una nueva edición por Amazon. ¿Qué abarca este libro? ¿Qué van a encontrar en él? Se trata de una antología, podemos llamarla así, de corte literario que rescata los espacios gastronómicos de la Ciudad de México en el siglo anterior por parte de plumas consagradas como Carlos Fuentes, José Juan Tablada, Luis Espota, Jorge Ibargüengoitia y otros muchos autores más, ofreciendo una imagen novedosa, atractiva y sobre todo suculenta de lo que han sido los espacios públicos para comer en la capital del país. Entre los capítulos más interesantes o que más me sorprendieron al indagar estuvo lo referente a los restaurantes como escenario de dramáticos pasajes durante la Revolución Mexicana y la lucha post-revolucionaria y previamente de los festejos del centenario del inicio de la Independencia de México. Ya que los restaurantes en el centro de la Ciudad de México principalmente fueron el escenario de grandes celebraciones ofrecidas por las delegaciones de diversos países que invitó el Porfirio Díaz para festejar el inicio de la gestión de Independencia. A su vez durante la Revolución, particularmente la decena trágica, mientras la ciudad estaba sumida en un caos, en bombardeos, en masacres, en una sonada militar, los restaurantes principales no cerraron, los más sofisticados seguían ofreciendo sus servicios. Y un detalle que me llamó mucho la atención, que lo rescata Luis Espota, en una novela no tan conocida ahora que se llama La Pequeñedad, cómo disimulaban el hedor a muerto que flotaba sobre la ciudad por medio de varitas de incienso para poder estar adentro disfrutándolo. Otro de los pasajes que me gusta mucho cómo quedó es el referente al escenario del principal magnicidio de nuestra historia patria, que fue el restaurante de La Bombilla en San Ángel. Donde el reelecto presidente Álvaro Obregón realizó su última comida. En este caso, el rescato, un pasaje muy detallado, muy documentado, de un novelista hoy no tan conocido, Guillermo Chao, que reconstruye esa comida, lo que se sirvió, cómo se organizó y demás. Detalles, por ejemplo, el cabrito y los frijoles que le sirvieron a Álvaro Obregón, sobre todo el plato principal. Contaba el comensal de honor con un asistente sentado a su lado para trozarle los bocados para que él pudiera trincharlos con el tenedor de su único brazo que disponía en ese momento, puesto que el otro lo había perdido gracias a una granada villista años atrás durante la batalla de Celayan. Entonces, ese lugar todavía existe, en San Ángel, y está el monumento justo donde estaba el restaurante, donde fue abatido nuestro, hasta entonces, invicto general. Son atractivos los lugares. Y esta es una muestra, sí, de este libro, Agua a la Boca, restaurante de la Ciudad de México en el siglo XX, que aglutina un buffet gastronómico literario que espero que encuentren de su granada. Les agradezco mucho su atención. Mi nombre es Arturo Reyes Fragoso, y pueden seguirme por Facebook en mi página Bitácora de Milibres. Les agradezco su atención. Saludos.